Hola que tal amigos aquí MRSOTO 3S3 en esta ocasión mostramos la canción de El Parotas al estilo de los cachorros de Juan Villarreal en el teclado por ahí me lo andaban pidiendo así que sacamos nuestra versión no va a ser exactamente igual pero es una versión para los principiantes para que van empezando y que se quieren aprender si les gusta dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos van a apoyar este nuestro segundo canal MRSOTO Música la canción está en tono de la empieza aquí la nota de F sostenido y la nota de F F sostenido utilizando esta nota y esta nota La y F sostenido y aquí utilizando F y Sol sostenido dos pisadas en dos sostenido una vez más Re dos sostenido y luego Mi dos veces es la primera parte La siguiente parte sería Re y dos veces es en Do sostenido Si, Re Luego utilizaríamos Do sostenido Si, La Uno es más Todo junto El adorno sería Sería Mi dos sostenido, La, Fa sostenido, dos sostenido, La, Mi dos sostenido, La, Fa sostenido, dos sostenido, La y todo el acorde de La usando la dos sostenido y Mi Con un dedo A ver si puedo porque se me dificulta Y toda la acorde Recuerden que en esta parte básicamente tocamos aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y ya damos el acorde en la Y pues bueno ahí está el tutorial, ojalá les guste decir o cualquier duda o pregunta déjenmelo en los comentarios de este video O mándenme un mensaje a la página de Facebook o la página de Instagram Todas mis redes sociales, Youtube, Instagram y Facebook, se llama exactamente igual M.Soto333 Salud